Sí, buenos días. Estamos, como bien decís, programando el primer Congreso Nacional por Malvinas y la Soberanía dentro del enfoque que siempre le vimos dando del Observatorio de Malvinas de aquí de la Legislatura, los Recursos Naturales, la Antártida, la Plataforma Continental. El objetivo central es poder hablar, debatir, profundizar la temática de la causa Malvinas junto a investigadores y especialistas y trabajar en conjunto con distintos estamentos educativos del país, básicamente de la región patagónica, van a venir áreas de Ministerios de Educación de todas las provincias patagónicas, el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Nación, también con el programa de Educación y Memoria, la Universidad Nacional de Lanús, con el programa que tienen dentro de su observatorio también Malvinas, o sea, realmente vamos a contar con especialistas, académicos, investigadores de gran trayectoria en la temática Malvinas y especialmente en el área de Educación, que como venimos trabajando desde Río Negro y justamente siendo la provincia pionera también dentro de la ley que tiene de la currícula educativa, ver de debatir, de plasmar ideas y propuestas para seguir trabajando e ir marcando una agenda política ya sea nacional como provincial y regional en la causa. Sí, realmente es un orgullo y bueno, es un fruto al trabajo que venimos desarrollando desde el observatorio de la legislatura de la provincia, así que realmente estamos, si se quiere la palabra, es muy felices, contentos por este evento que se va a desarrollar, que consideramos que es fundamental para seguir trabajando a futuro con la educación. Dentro del marco de Malvinas 40 años, nosotros vamos a cerrar con este congreso que tiene justamente la orientación pedagógica. La ley provincial de la causa Malvinas 54-33 va a ser la base fundamental para poder debatirla y poder plasmarla en toda la región de los ministerios, sobre todo patagónicos y por qué no del país. Entonces ese es el objetivo que nosotros buscamos, aunar criterios y empezar a trabajar y recuperar Malvinas desde nuestras aulas. La causa Malvinas es una causa nacional que une y es una causa del Estado Nacional. Bueno, entonces los invitamos, el congreso va a ser en noviembre, jueves 3, viernes 4 de noviembre en la ciudad de San Carlos de Ailoche, en el Hotel Panamericano. Tarea que venimos llevando adelante junto al gobierno de la provincia de Río Negro, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación Provincial también, legislatura, la dirección de Meternos de Guerra y el observatorio.